El Secretario Distrital de Salud de Barranca Bermeja, Harold Durán, ha informado que en la ciudad se registran 133 casos de personas con dengue. Desde la Secretaría de Salud del Distrito de Barranca Bermeja, en cabeza del señor alcalde Alfonso Ijás, queremos informarle a toda la comunidad que a la fecha tenemos 133 casos de dengue en el distrito. De estos 133 están divididos entre probables y confirmados. Por fortuna no tenemos muertes confirmadas por dengue. El funcionario ha dicho que con el fin de controlar la enfermedad han adelantado acciones para evitar su propagación y hasta la fecha se han eliminado 3.266 creleros en distintos puntos de la ciudad. Y es importante que toda la comunidad tenga en cuenta que no podemos dejar acumular agua en tanques, en botellas y si lo estamos haciendo por favor debemos vaciarlas diariamente. También es importante que después de vaciar estos recipientes donde se acumula el agua, cojamos un cepillo con agua y jabón y la lavemos. También es importante no dejar crecer la maleza de las zonas verdes que tenemos alrededor o que tenemos internamente en nuestras casas. Agrega el funcionario que 1.731 visitas se han adelantado en hogares e instituciones educativas con la finalidad de realizar control físico del vector transmisor del dengue, el Aedes aegyptis. Y lo más importante, desde la Secretaría de Salud hemos realizado más de 1.700 visitas donde hemos podido erradicar más de 3.000 criaderos efectivos del dengue y por eso es importante que nos sigan abriendo las puertas de sus hogares porque continuaremos llevando salud a sus casas. La Secretaría de Salud adelanta capacitación de cómo provenir los factores que permitan la apropiación de la gente transmisora de esa enfermedad. La Secretaría de Salud